Estamos viendo una nueva mochila de Green Room 136 para hacer un buen review, de verdad muchas gracias Patrick por esta hermosa mochila que la veremos pronto en los reviews de blackchipchile y en mi Instagram, blackchipchileno. Vamos a abrir la bolsa, como pueden ver una impresionante mochila. Bueno, después vamos a ir viendo todas sus características, funcionalidades y cosas por ese estilo, ¿ok? Así que pronto en Blackchip Chile.